Hola amigos, bienvenidos, muchísimas gracias. Estamos en nuestro bloque nutricional llamado Sabia Naturaleza. Muchas gracias a nuestros amigos de Santa Natura, porque hoy día vamos a conversar acerca de los mitos del colágeno. Se habla muchísimo y además está en boga el tema de consumir algunos suplementos nutricionales, porque normalmente uno tiende a ir perdiendo colágeno y falta materia prima para poder construir o reconstruir nuestro cuerpo a partir del colágeno. El colágeno es la proteína más abundante que tenemos los organismos vivos, vamos a decirlo así, y es una proteína sumamente importante porque es parte fundamental del sistema conectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que se conecta, todo lo que está pegado, todo lo que tiene que unirse, viene con el colágeno. Tanto así que colágeno viene de la palabra... Cola. Cola. Y cola, ¿qué cosa es? Pegamento. Pegamento. Imagínate qué importante que hay, ¿no? Es sumamente importante, ¿no? Y desgraciadamente hay muchos mitos alrededor de cuándo puedo comer... ¿Debo o no debo tomar colágeno? ¿Cuándo debo? Me están estafando. Me están estafando, no siento nada, ¿no? O sea... Me he tomado colágeno y sigo que me duele la rodilla. Claro. ¿Hace cuánto lo tomaste? Empecé hace tres días, ¿no? Sí, sí. No, ahí también hay un punto muy importante, es la calidad del suplemento que estamos tomando, ¿no? No todos están hechos igual, no todos tienen la misma estructura. En cuestión de colágeno, uno hidrolisado con que tenga vitamina C es esencial. De acuerdo. ¿No? Entonces, a ver, el primer mito. Vamos a ver, perfecto, ok, muchas gracias. El colágeno me ayuda contra el envejecimiento de la piel. Eso es cierto. Pero ahí dice, el colágeno solo me ayuda contra el envejecimiento de la piel. El solo. El solo es el punto, ¿no? No, no solo ayuda contra el envejecimiento de la piel, también nos va a ayudar con la salud de los huesos, de los músculos, de las articulaciones, de los ligamentos, de los tendones, de la integridad de la parte interna del intestino, de las arterias, del ojo, de la boca, del diente, la mandíbula, el cabello, las uñas, y puedo seguir hablando. Sí, es impresionante, ¿no es cierto? Exacto. Ahora, ¿cómo hacía, agarra tanta importancia el colágeno en los últimos 10 años? Porque hace 10 años había shampoo de placenta, ¿ya? O sea, claro, ¿no es cierto? Pero esas cosas van evolucionando porque estamos aprendiendo más. Exacto, en ciencia siempre se va investigando y siempre se va aprendiendo más y más. Entonces, en los últimos 10 años hemos aprendido un montón sobre el colágeno y ahora vemos el shampoo con colágeno, la crema con colágeno, ¿no? Y quién sabe qué vamos a ver de acá a 10 años más. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Hale algunos mitos. El siguiente, por favor. Adelante. Colágeno solo, solo, de otra vez, ¿no? Me ayuda cuando tengo dolor. En realidad, no, señora. Primero yo le digo que el dolor es una manifestación, es un síntoma, es una manifestación porque algo está pasando. No es que vayas a consumir colágeno como un analgésico. Eso no es así. Y además, uno no lo hace de aquí a mañana, uno lo hace por años, por un proceso que tiene que darle materia prima a nuestro organismo para que no falte. Exacto, ¿no? Y acá estamos hablando, no es que cualquier dolor, son dolores articulares, dificultades al andar, por ejemplo. Ahí nos va a poder ayudar el colágeno. Pero si es que algo más está pasando, hay que ir al doctor. Totalmente. Último, vamos a ver. Solo, otra vez dice, solo debo consumir agua cuando soy vieja. No soy vieja y yo estoy... No, no solamente cuando uno es adulto mayor hay que consumir colágeno. En verdad, para el tema estético yo creo que mientras antes lo empecemos a tomar, mejor. Porque de la piel, del cabello, de las uñas es de donde primero va a salir el colágeno cuando nos está faltando interiormente. Entonces lo podemos tomar, en verdad, desde los 30, 25 años sin ningún problema. Señora, y cuando usted compra colágeno, ¿qué es lo que está comprando? Es básicamente gelatina. Le quiero explicar. O sea, estamos hablando de un producto que tiene gelatina, que tiene, está hecho de todo lo que sobra. Por favor, como nutricionista, explícanos eso, por favor. El colágeno está principalmente en cartílagos, en la piel, en el hocico, en las orejas. Entonces es eso, efectivamente. Pero ha pasado por un proceso en el cual lo han vuelto hidrolizado. Lo han puesto en la manera más fácil en la que el cuerpo lo absorbe. Entonces es muy diferente ir y comprar tu gelatina sin sabor y hacerte una gelatina a un suplemento con colágeno hidrolizado. Y si encima tiene vitamina C y si encima tiene antioxidantes, está como todos los boletos de la rifa para que usted se sienta mucho mejor. Exacto. Muchísimas gracias. Amigos, nosotros seguimos con más.